Don Jorge, quiero que me hable de la siguiente noticia. Dice, Laporta colocó pagos a Negreira entre los gastos de relaciones públicas. Ahí tenemos la noticia de nuestros compañeros del mundo. Don Jorge, ¿esto cómo puede afectar ya al caso Negreira? Porque claro, el propio Laporta metía pagos a Negreira y los intentaba maquillar como si fueran gastos de relaciones públicas. Hubo viajes, hubo palcos, hubo relojes, hubo de todo un poco como en botica. ¿Esto cómo puede generar o desarrollarse dentro ya del proceso que ha abierto? Bueno, pues desde luego la conducta no se compadece en absoluto con quien defiende la inocuidad, la atipicidad de una actuación. Si realmente se defiende que los pagos a Negreira obedecen a motivos legales, a unos informes técnico-arbitrales sin ningún tipo de influencia o intención de decidir una competición de índole futbolística, pues francamente es difícil comprender por qué en aquella época se estaban de alguna manera camuflando la contabilidad como gastos de relaciones, etc. Esto yo creo que lo entiende todo el mundo, Jesús. Delictivamente habría que ver primero el tema de la prescripción y luego habría dos figuras jurídicas interesantes para mí sobre este particular. Una que entiendo que no se da y otra que podría darse. La que no se da sería el artículo 290, sería un delito societario en cuanto a falsear las cuentas anuales, contabilidad, etc., con la forma idónea para causar un perjuicio a la sociedad, a los socios o a terceros. Sería un delito de actividad, no de resultado, hasta el punto de que el propio tipo prevé la pena superior para el caso de que se consiga el resultado, pero no lo exige el tipo básico. Entiendo que aquí no se daría, ¿por qué? Hombre, porque esa finalidad no sería defraudar a la empresa, defraudar a los socios, a terceros, sino ocultar de alguna manera la contabilidad real para ocultar el origen o la finalidad real de los pagos. Por tanto, entiendo que no se daría, aunque la forma fuera idónea que lo requiere el tipo, entiendo que no se daría ese dolo subjetivo o injusto para catalogar o tipificar por este delito. Pero hay otro delito, que sería el del 390, que para mí sí que es ajustado, que ya lo estamos viendo estos días, sería la falsificación en documento en mercantil, oficial mercantil o contable. Estaríamos hablando claramente aquí sí de alterar un documento en alguna de sus partes esenciales o bien faltar la verdad sobre otro elemento esencial de los hechos de ese documento. Por tanto, hablaríamos de una falsedad en principio en ese documento mercantil con una pena de tres a seis años. Ahora bien, insisto, aquí hablaríamos de la etapa de la porta. Estamos hablando del año 2003, si no recuerdo mal, a 2010. Ninguna duda hay de que la actividad está prescrita respecto a la porta como presidente para el Barcelona. Otra cosa es el periodo de Bartomeu y Rosel de 2014 a 2018. Si los datos contables similares a estos se han producido, pues evidentemente sería otro delito que además ya está siendo objeto de investigación. Y no podemos, para terminar, no podemos olvidarnos de una cosa. En mi opinión, este tipo de actos, a pesar de que no se le pueda incriminar a la porta, entiendo que ni siquiera se pueda hacer referencia a ellos para traerlos a día de hoy al procedimiento penal. Porque si la porta no puede ser imputado, con el derecho penal en la mano, los hechos delictivos tampoco podrían ser traídos al procedimiento porque supondría un fraude de ley. Habría que ver si esa contabilidad está falseada en el periodo de 2014 a 2018.